Cientos de personas de todas las edades asistieron hoy a la Feria de Empleo que realizó la Cámara de Comercio Hispana con el apoyo de la representante de la Florida para el Distrito 58, Janet Cruz, en la que más de 100 empresas recibieron los resumes de los participantes para evaluarlos y ofrecerles puestos de trabajo acorde a su calificación. Personas en el Distrito 58 necesitan salir a trabajar y en el día de hoy más de 100 empresas están reclutando personal y yo creo que al final del día más de 1.700 personas se dieron cita a la Feria. Fueron muchos los que dijeron presente, uno de ellos fue el señor Andrés López, quien reside hace dos años en la Bahía de Tampa. López dice estar esperanzado en conseguir un empleo. Está difícil, muy competitivo, pero aquí con la oportunidad que están brindando aquí en Higgins Hall, y con todas las opciones, mirando qué horizontes hay. Al igual que Andrés, son muchos los que están en la misma situación. La señora González lleva más de seis meses sin trabajo y nos relató ante nuestras cámaras lo difícil que ha sido para ella estar desempleada. Muy difícil. He tenido que renunciar a muchas cosas para poder seguir adelante. Como por ejemplo... La Feria de Empleo tuvo lugar en el Salón Higgins Hall, ubicado al norte de la avenida Heims en Tampa. Reconocidas empresas así como Coca-Cola, el Hospital General de Tampa, Best Buy, empresas de tecnología, salud, servicios financieros y de las comunicaciones, entre ellos Univision, dijeron presentes. Y esta es la segunda feria de trabajo de esta magnitud que se realiza aquí en la Bahía de Tampa. Una gran oportunidad, no tan solo para la comunidad anglosajona, sino también para la comunidad hispana que está en busca de un mejor futuro. En la ciudad de Tampa, Natali Pérez, Noticias Univision, Florida Central.